Altamente recomendado, asesoría personalizada, esta mujer hace maravillas. Hola amigos de Chicago Latino TV, bienvenidísimos nuevamente en un segmento aquí en el almacén preferido mío, en la tienda de moda, Fajas Pijins Equilibrium con mi querida colombianísima paisana, Olga Barrios. Olga, bienvenida. Muchísimas gracias, muy buen día. A mí me encanta la sonrisa siempre de Olga, esa energía tan positiva que emanas. Hay que reírle a la vida. Eso sí, me encanta. Bueno, y hablando de reírle a la vida, una de las cosas que nos entristecen, yo no he pasado por eso, pero tú has pasado por eso, y muchísimas mujeres van a pasar y yo iré a pasar, o ya pasaron, y es cuando damos a luz el parto. Tenemos ese temor porque queda el abdomen muy inflamado, pero aquí tenemos la solución, señora, no se preocupen. ¿Cuál es la solución, Olga? Pues primero, sí es ideal para dejar en claro de que se use una faja. ¿Por qué? Porque el abdomen queda muy flácido, quedan líquidos, que es importante dar la ayuda al cuerpo y debe ser con una faja. En este momento, perdón, nuestra modelo nos enseña la faja ideal. ¿Por qué lo es ideal? Porque es una prenda que le da control en la cintura, que nos quedan los rollitos, y muy buena compresión o control en todo lo que es el abdomen, llámese abdomen alto, medio y la parte baja, que es la más importante a controlar después de tener un bebé. Este diseño, además de eso, tiene corte como de boy short, como de calzoncito amplio, para que la señora se sienta cómoda. Tiene sus senos libres para que puedan amamantar al bebé sin ningún problema. Es perfecta porque la puede usar la mujer que ha tenido parto natural o que ha tenido cesárea, que es muy importante tener eso en cuenta. No todas las fajas se pueden usar después de una cesárea. Mira, ese punto que tú acabaste de mencionar me parece de suma relevancia, porque yo he escuchado, los imaginarios de la gente es que cuando nosotros, bueno, cuando las mujeres le hacen cesárea, operación, no pueden usar fajas, no se pueden fajar. Te digo algo, se necesita. Yo tengo dos cesáreas y como muchas de mis clientas sentimos la necesidad de ponernos una faja, porque queda como una inconformidad, una sensación en la parte del abdomen baja que solamente al usar una faja cómoda y en la talla correcta podemos relevar eso y podemos olvidarnos de que está pasando eso. Adicional a eso, algo muy importante, lo vamos a ver con la modelo, es que vamos en muchos casos a necesitar protección de espalda porque quedamos con dolencias en la espalda. Puede ser por amamantar, porque nos colocaron la inyección para el dolor, etc. Entonces nos da protección, alivian a los dolores de espalda, tanto en la parte alta, media y la parte baja, que eso también es muy importante. Se deben fajar, señoras, se deben fajar, sea joven o mayor, se deben fajar. Olga, muchísimas gracias y qué importante esta información que nos diste. Hoy siempre trayendo información pertinente para toda nuestra gente, así que ya no hay excusas, sobre todo que aquí encuentras todas las tallas o si no, te toman las medidas precisamente para ti. Recuerda, obten el 15% de descuento si dices que nos viste en Chicago Latino TV. Como siempre, un besito, los quiero. Chao, chao, nos vemos el próximo sábado. Altamente recomendado. Asesoría personalizada. Esta mujer hace maravillas. 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 Gracias por ver el video.